Gracias por continuar con nosotros y sigue girando la rueda del Zodíaco para decirle ahora al arquero Sagitario que le depara ya esta semana. Sagitario recuerda que estás en plenos periodos destructivos y ahora las energías no son del todo positivas. Así que invoca a tu Ángel de la Guarda y protégete o cuídate de no arriesgarte o no hacer algún cambio que ahora sea significativo. Ahora confía y espera y deje que pase tu cumpleaños y lleguen tus periodos favorables. También puede existir algún dolor de cabeza por un ser querido. Tu clave Sagitario son las energías, tu número es el 9, tu color es el blanco y el negro y tienes armonía con el signo de Aries y Tauro. Y siguiente del Zodíaco es el signo de Capricornio. Capricornio has hecho ya algunos éxitos y vas a seguir teniéndolos a nivel material. Pero ahora donde tienes que fijar toda tu energía es en el amor. El amor ya está llegando o ya llegó o tocó a tu puerta. Deshazte del miedo, deshazte de lo viejo, de lo inútil y no tienes absolutamente nada que perder. Solamente tienes la posibilidad de ser feliz Capricornio. Tu clave es el amor, tu número es el 2, tu color es el rosa. Y tienes armonía con el signo de Géminis y Leo. Y siguiente del Zodíaco, el signo de Acuario. Acuario, tú tienes un corazón de pollo muy muy buena persona cuando te lo propones. Ahora la vida o el destino te regresará multiplicadas todas las buenas acciones que has hecho consciente o inconscientemente. Viene un tiempo de cobrar, de abundancia y de generosidad de la vida. Tu clave es el Dharma, tu número es el 8, tu color es el violeta. Y tienes armonía con el signo de Cáncer y Libra. Y siguiente y último del Zodíaco, el signo de Pisces. Pisces, ahora cualquier cosa que se mantenía oculta, que no sabías o que tenías dudas, se aclara. Esto es muy bueno. Quizás te puedas llevar a alguna que otra decepción. Pero sabrás muy bien qué es lo que te conviene, en quién confiar y quién no confiar. Y también viene una etapa donde te mezclarás con nuevos círculos o con nueva gente. Tu clave Pisces es la claridad, tu número es el 1, tu color es el blanco. Y tienes armonía con el signo de Escorpión y Sagitario. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Se despide de usted su amigo Gerardo. Deseándoles que sus corazones se llenen de amor, sus cuerpos de salud y sus manos de abundancia. Continúen aquí, en Encadena TV, que aún hay mucho más para usted.